Bueno, nosotros intervenimos en la empresa por la situación financiera en que se encontraba, por actos que se detectaron en una auditoría que hizo la superintendencia. Estamos desarrollando un diagnóstico de cuáles son los principales problemas que están ya de fondo y en el mes de enero haremos un encuentro con la ciudadanía, con la comunidad para informar, para rendir un informe de la situación operativa, administrativa, técnica y operativa de la que encontramos la empresa y presentaremos un plan de acción. Hoy acabo de venir a hablar con el alcalde electo también para que unifiquemos esfuerzos para salvar la empresa. Hablé con los trabajadores también con el compromiso que tienen de trabajar con todo el esfuerzo posible y sacar la empresa adelante para bien de la comunidad, para prestar un servicio eficiente y de buena calidad. Señor superintendente, dos cositas. Primero, le agradecemos esta cita porque nos permite conocer a la señora agente interventora y segundo, porque queremos saber aspectos sobre qué cambio ha sufrido la empresa en estos días porque las quejas se han incrementado por las fallas en el servicio de aseo, se han incrementado en las fallas en el suministro de agua para las zonas veredales que se estaba tratando de prestar con la anterioridad con mejores condiciones. ¿Qué decimos, qué cambio podemos resaltar? Pues yo creo que llegar a cambiar todo en la empresa es complicado. Yo creo que la directora en dos meses seguramente habrá encontrado... Pero es que los servicios se estaban prestando con eficiencia en ese momento, los que le he mencionado. Sí, es posible que sí se hayan presentado, pero habían dificultades y estamos precisamente mirando a ver cómo solucionamos el problema de fondo. Los servicios públicos en el país pues están en una crisis tremenda, especialmente el servicio de agua y aseo. Pero específico hacia Yopal, cuando se intervino la empresa se manifestaba que uno de los solicitudes era porque no se estaba prestando incluso el servicio de aseo en los vehículos que eran reglamentarios. En este momento se ve con mayor frecuencia precisamente esa prestación de ese servicio irregular, poniendo incluso en riesgo la vida de los mismos tripulantes, de los mismos operarios. ¿Y qué pasó con los vehículos que se habían comprado en su momento y que habían sido adquiridos para suplantar este vehículo que era uno en ese entonces de la volqueta y que no se está prestando por la empresa, tampoco se está prestando un servicio a tiempo oportuno en el horario establecido? Hola, directora. La realidad es que se adquirieron dos vehículos ahora en septiembre y habían dos vehículos anteriores que ya estaban prácticamente fuera de servicio. El exceso de horas de estos dos vehículos nuevos los llevaron precisamente a fallar uno de ellos. En este momento está funcionando uno y ya hoy entró el otro. Solo tenemos esos dos vehículos funcionando, los otros están fuera de servicio ya por obsolescencia. Por eso se debió vincular por medio de un contrato de arrendamiento a las volquetas para que nos pudieran ayudar en el servicio y poder cumplir los compromisos con las comunidades. Cuando ustedes recibieron la intervención, estaban adjudicados, adquiridos estos vehículos. ¿Por qué tan rápido salen de mantenimiento, de funcionamiento? ¿Qué mantenimiento periódico ha hecho la empresa? Los mantenimientos estaban haciendo, pero lo que les estoy diciendo es que como los otros dos vehículos quedaron fuera de servicio, el exceso de horas a estos vehículos nuevos fueron los que nos hicieron efectivamente que uno de ellos saliera de servicio, pero hoy están funcionando esos dos, además de las volquetas. Señor superintendente, ¿qué garantía nos da usted que esta intervención que se le hace a la empresa de acueducto va a ser diferente a las demás, a sabiendas que nosotros en Casanare tenemos tristes y lamentables recuerdos e intervenciones en otras oportunidades? Para no ir lejos, en la época de Luzamanda Camacho, tristemente célebre aquí en Casanare, que dejó a la empresa con un déficit de 10 mil millones de pesos hace cuatro años. ¿Incluso financiamientos por investigaciones, por financiamientos a una campaña política que nunca se ha dado resultado? La garantía es que las empresas que nosotros en este momento hemos intervenido, como Valledupar, estamos concertando también con los trabajadores, con la comunidad y se están haciendo esfuerzos para mejorar la empresa. O sea, cuando se intervino, Yopal no quiere decir que estuviera en situación financiera bien. También, precisamente cuando se interviene por parte de la superintendencia en la entidad es porque hay riesgos financieros que ponen también el riesgo de la prestación del servicio. La garantía es, pues la palabra, que estamos empeñados, que vamos a actuar con transparencia, que vamos a concertar, que vamos a estar informando, que vamos a estar evaluando con la comunidad, con los trabajadores y con los veedores de la comunidad, con quien también me reuní en el día de hoy y los invité a que hiciéramos seguimiento al plan de acción que estamos elaborando. ¿Se interviene para empeorar o para mejorar? Cuando se interviene una empresa es para definir si tiene salvación o no tiene salvación. Si no tiene salvación, pues entonces se ordena la liquidación de la empresa. Y si tiene salvación, si hay viabilidad financiera, pues se traza un plan de acción para mejorar el servicio. Nunca se interviene para empeorar. Y en este caso, con el análisis que ustedes llevan ya de dos meses largos, ¿la empresa se puede salvar o qué va a pasar? Sí, lo que pasa es que estamos haciendo el diagnóstico, pero hasta ahora la información que hemos tenido, hay una posibilidad de salvar la empresa. Hoy nos reunimos con los trabajadores también. Es que hay situaciones que serán dadas a conocer en el informe que se rendirá a la comunidad. Nosotros no queremos en este momento sacar informaciones cerradas o informaciones por pedacitos. Vamos a presentar una información donde la ciudadanía se va a dar cuenta cuál fue la situación real financiera que estaba atravesando la empresa. Señor superintendente, hablamos de mejorar la condición de la empresa en materia económica, pero salimos de un gerente que se gana 12, 13 millones de pesos, pero importamos una gente que se haga ganar un sueldo astronómico y ella trae su equipo que de igual manera va a hacerlo. Seguimos sosteniendo un sindicato que tiene sueldo mucho y muy superior a los directivos. ¿Qué hacer ante esas circunstancias? Nosotros estamos evaluando en términos generales toda la parte administrativa, financiera, operativa de la entidad. La superintendencia cuenta con un equipo con sede en Bogotá, pero que cuando hacemos intervención nos ayudan y se desplazan a las entidades intervenidas para hacer la evaluación, evaluación administrativa, donde se van a concluir los cambios que haya que hacer, las adecuaciones administrativas, la planta de personal que se requiere, igualmente a nivel operativo y a nivel financiero las medidas que toque que tomar. ¿Para cuál sería esa presentación, ese diagnóstico que tienen programada? Nosotros vamos a presentar el diagnóstico a la comunidad, está programado para la primera semana de febrero, y ahí pues la comunidad sabrá cuál era la real situación de la empresa, tanto a nivel operativo, a nivel administrativo y a nivel financiero. ¿Qué le ha solicitado el alcalde electo? Con el alcalde electo quedamos de aunar esfuerzos para sacar la empresa adelante. Él acaba de llegar de un encuentro con alcaldes que estaba realizando en la ciudad de Cali, tuvo la oportunidad de charlar con algunos miembros del gobierno, donde seguramente hubo compromisos para sacarle la empresa adelante. Creo que él está muy optimista, me acaba de informar. Hay unos recursos para mejorar la parte de la planta que está en riesgo, recuerdo que ustedes la conocen, y se necesitan recursos para mejorar esa, y garantizar que esa planta no vaya a ser llevada con una creciente río. Pero esa obra es del gobierno nacional y todo el mundo sabía ese riesgo que se tomó cuando la asumió fin de estar, y se sabe de los riesgos y de la plata que se llevaron desde Casanare para esa obra. Sí, o sea, la situación de la empresa no es una situación de ayer, es una situación que se viene atravesando desde tiempo atrás. ¿Es decir que la misma superintendencia sería responsable de todo ese desfalco que se ha presentado en la planta definitiva de agua para Yopal? Porque ustedes conocían desde el inicio, tuvieron una intervención por mucho tiempo, dejaron endeudada la empresa, dejaron deudas con contratistas, conciliaron y aún así dejaron más deudas y más problemas. Sí, yo tengo que reconocer que el Estado ha sido eficiente en los órganos de control, o sea, el Estado no ha ejercido realmente el control que debe ejercer para cuidar los recursos públicos, para cuidar que la gestión de la administración pública sea eficiente. Yo llevo un año acá, pues no, pero tengo que reconocer que el Estado es deficiente en el control. ¿Cómo garantizarle precisamente si usted acepta ese desfalco que ha sido también apoyo por parte de la superintendencia a los ciudadanos que esta vez va a ser diferente, si no hemos tenido resultados hasta la fecha, después de tres meses y antes vamos empeorando, un relleno que era imagen a nivel nacional y hoy está en deterioro? Sí, o sea, los ciudadanos han sido víctimas de falta de eficiencia del Estado, de falta de control del Estado, o sea, eso todos lo sabemos, y precisamente estamos en un gobierno que quiere hacer unos cambios a esa situación, a esa situación de ineficiencia del Estado para volver un Estado eficiente y transparente donde la ciudadanía tenga mayor participación en la vigilancia y donde no haya impunidad frente a la desadministración que se presenta en muchas regiones del país y que se ha venido haciendo por parte de los gobiernos. Señor superintendente, ¿por qué la reunión con el alcalde electo y no con el alcalde actual, teniendo en cuenta que él es el que ha estado al frente de la empresa como fue mi presidente de la Junta Directiva? ¿Por qué el alcalde electo? Eso da una sensación como un tupillo como a decisiones políticas. No, porque el alcalde electo y el gobernador electo piden citas y no solamente con este electo me he reunido, me he reunido con el gobernador de Bichada para mirar problemas de energía, me reuní con el alcalde de Cali, también electo, para mirar algunos problemas y me he reunido con otros alcaldes para mirar cómo empieza la superintendencia a trabajar armónicamente con los alcaldes indistintamente de la corriente política que los haya elegido. El gerente anterior manifestaba que había dejado casi alrededor de 4 mil millones de pesos precisamente para el pago de nómina y que pues porque a la fecha se encontraba atrasada, ¿qué había pasado con ese dinero, con esos recursos que se tenían en ese momento y que habían quedado precisamente en las cuentas de la empresa? Yo creo que el informe que vamos a presentar en el mes de febrero, en la primera semana de febrero, va a dar detalles de cada una de las situaciones que se encontraba el Estado financiero, el Estado operativo, el Estado administrativo. Yo tengo alguna información muy parcial que pues no quiero decirle ahora porque los diagnósticos que se hacen son verificados, son discutidos. Incluso hoy los vendedores me pidieron que querían conocer ese diagnóstico antes porque también dieron quejas de muchas falencias que se venían presentando antes de la intervención. Se ha solicitado un empréstito por cerca de 8 mil 500 millones de pesos al fondo de la empresa. ¿Para qué serán utilizados estos dineros si no se volverá luego aún en un dolor de cabeza para los yopaleños? Yo no tengo conocimiento de ningún crédito que se haya solicitado en este momento. La superintendencia viene garantizando la operación con recursos de la superintendencia porque así está contemplado dentro de la ley. La superintendencia debe garantizar la prestación del servicio y la operación del servicio, igualmente la parte administrativa. ¿Pero la superintendencia no puede contar a la superintendencia por qué ese préstito? O sea, yo no tengo conocimiento de ningún préstito. ¿Le garantizan ustedes a los ciudadanos que no están endeudando aún más la empresa, que no están sacando un impréstito para de pronto tapar algunos huecos que tenga la empresa y después se vea obligado a liquidarla? ¿Le garantizamos a los ciudadanos que estamos actuando con transparencia? ¿Le garantizamos a los ciudadanos que estamos actuando pensando en los usuarios? ¿Le garantizamos a los usuarios, obviamente, que vamos a presentarle un informe detallado y con evidencias para que se den cuenta cómo ha estado funcionando lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer con la empresa? Los ciudadanos que han pagado un alto costo en la factura precisamente para obtener un servicio que debe garantizarse, le hunde el servicio adecuado, en horario adecuado y en ese momento la empresa no se lo está prestando, pero sí se está cobrando una tarifa normal. Sí, yo le he venido planteando que los servicios públicos, o sea, casi en todos los servicios públicos se vienen cometiendo abusos con los usuarios, en todo el país, y estamos tratando como superintendencia de ejercer una vigilancia y que esa vigilancia sirva para mejorar la prestación del servicio en defensa de los usuarios. El presidente de la República, desde que me posesionó, me dijo tiene que preocuparse más por los usuarios que por los empresarios, porque la regulación que se ha venido haciendo se está pensando más en el servicio público como negocio que como servicio inherente al ser humano. Por eso esta superintendencia está más encaminada a pensar en los usuarios y la regulación que se está haciendo es pensando en los usuarios y no en el negocio. Señora agente interventora, tal vez usted no conoce al agente del corregimiento ni conoce el corregimiento de Punto Nuevo, pero qué decirle ante el pésimo servicio que se está recibiendo en este momento y que hasta cuando usted llegó se estaba prestando muy bien. Entiendo que todos los municipios... No señora, hemos recibido queja permanente. Pues hasta donde yo tengo información de los técnicos, se están prestando el servicio en cada uno de los municipios, de hecho ahí está el convenio que se aprobó de Punto Nuevo, del Morro, de Marroquín y de Quebrada Seca. Entonces le están diciendo mentiras. Pues verificaré eso con los técnicos, pero estoy segura que estamos garantizando este servicio. En su momento entonces lo revisaremos y me siento a conversar con ustedes. Muchas gracias. Me va a dejar el avión. Nos deja el avión, digamos.